En Facebook, líderes de la comunidad sorda han hecho publicaciones argumentando de diversas maneras que la lengua de señas debe ser enseñada por personas sordas y no por personas oyentes. Hay algunos intérpretes que enseñan la lengua de señas. Sobre lo anterior, se ha generado un debate polarizado entre algunas personas oyentes que defienden que son las personas sordas quienes deben enseñar la lengua de señas y otras que exigen que se les demuestre con leyes o normas que las personas oyentes no pueden enseñar esta lengua. Al respecto, es necesario que se aclaren y precisen varios aspectos. Primero Revisemos estas publicaciones ¿Ven todas estas publicaciones en español escrito? ¿Las personas sordas están participando de este debate? No, no pueden hacerlo. Están quedando exulidos de estos largos textos sobre un tema de suma importancia para la comunidad. El cual es ¿Quién debe enseñar la lengua de señas? ¿Personas sordas o personas oyentes? Un tema tan importante está siendo debatido en texto dejando de lado a la comunidad sorda sin tener en cuenta sus opiniones, sus posturas un debate en el que la comunidad no participa. Segundo Veamos Este es un debate en el que algunas personas oyentes exigen a un abogado que dé argumentos legales donde se estipule que la lengua de señas no puede ser enseñada por una persona oyente. Un tema anterior a raíz de la afirmación del abogado por medio de una publicación en lengua de señas acerca de que el insor y la comunidad sorda deben exigir según la ley que las personas oyentes no enseñen esta lengua. Esto ha llevado a interpretaciones subjetivas frente a este tema. La mayoría de los oyentes en este debate exigen que se argumente legalmente. Es un debate polarizado, argumentos a favor y en contra. Debate que continúa. Sin embargo, el problema real son las largas argumentaciones ya mencionadas, hechas en texto escrito en las cuales no hay acceso ni participación de la comunidad sorda. Es así como este debate queda sesgado limitándose a opiniones y posturas de unas cuantas personas oyentes. Un verdadero problema. Tercero, veamos. Muy pocas personas sordas han participado y, aun siendo pocas, han argumentado la defensa de sus derechos y la titularidad de ser usuarios nativos, lo cual les da el derecho a enseñar su propia lengua sin interferencias lingüísticas de la lengua oral por parte de personas oyentes. Para protección y preservación cultural. A raíz de este debate, Fenascol desea hacer una ilustración clara. No para soportar desde temas legales o jurídicos, sino para argumentar por qué para la comunidad sorda es tan importante la enseñanza de la lengua de señas. Empecemos por hablar de la lengua de señas como patrimonio cultural de la comunidad sorda. También de la ética profesional de los intérpretes y sus funciones. Estos son los principales argumentos que van más allá de una evidencia legal donde se prohíbe a las personas oyentes a que enseñen la lengua de señas, sino que se centra principalmente en el respeto a la comunidad sorda. Para ello, daremos claridad a los siguientes puntos. Empecemos por dejar en claro los dos problemas mencionados. Primero, los oyentes deben enseñar la lengua de señas. Segundo, muy importante. Para ello, citaremos la Ley 982 del 2005. Veamos. En el mismo artículo, el numeral 3 menciona. ¿Qué es la comunidad sorda? Este numeral es bastante claro. Es un grupo social que comparte valores e intereses comunes a través de la vivencia de la sordera. La vivencia de la sordera implica las experiencias cotidianas, la forma de percibir un permanente proceso de intercambio mutuo y solidaridad. Todo esto forma parte del patrimonio pluricultural de la nación, siendo equiparables a los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, ¿qué es la comunidad sorda? Es muy importante que las personas oyentes tengan claridad de este concepto. Algunos de ellos sostienen la postura de que pertenecen a la comunidad sorda. ¿Será? Antes de afirmar esto, podemos revisar una vez más el video que en Fenasco le habíamos publicado anteriormente sobre qué es la comunidad sorda. Veamos. ¿Es de suma importancia tener claridad sobre este concepto? ¿Qué es la comunidad sorda? Algunos afirman que al tener tantos años de experiencia siendo usuarios de la lengua de señas o ejerciendo como intérpretes, el estar en contacto continuo con personas sordas o tener familias sordas los convierte en parte de la comunidad. Es mejor una vez más revisar qué es la comunidad sorda. Como mencionaba, Fenasco le ha hecho una publicación específica sobre este tema a través de un video. Veamos de nuevo. Resaltemos nuevamente lo mencionado en la ley 982 del 2005. Vivencia de la sordera. La cotidianidad. La manera de percibir la vida. Las barreras a las cuales nos enfrentamos. Entonces surge esta inquietud. ¿Una persona oyente logra realmente compartir esta experiencia? Algunos oyentes dicen mi pareja es una persona sorda, mis padres son sordos, mis hijos o mis primos lo son. Entonces ello me da la experiencia y por esta experiencia soy casi sordo. ¿Casi sordo? Pero si las percepciones y la misma cotidianidad nos demuestran que la experiencia entre personas oyentes y sordas es diferente. Los intereses y valores no son los mismos. Lo ilustraré de la siguiente manera. Una pareja de esposos tiene cinco hijos. Entonces, por ello, ¿el hombre dirá que ha experimentado en su propio cuerpo la maternidad? ¿Un hombre no podrá decir eso nunca? Esto es lo que ocurre con las personas sordas y su experiencia cotidiana. Un oyente no puede decir que tiene la experiencia y la vivencia de la sordera. Esto ocurre actualmente. Cualquier persona que aprende la lengua de señas o que interactúa con personas sordas durante muchos años creen tener el derecho de enseñar su lengua porque, según ellos, tienen la experiencia suficiente. Pero esto no es adecuado porque no experimentan la vivencia de la sordera y, por lo tanto, no comparten los mismos intereses culturales. Todo esto nos lleva al siguiente punto. Veamos. ¿Vieron estas importantes entidades? La WFD, Federación Mundial de Personas Sordas, y WASLI, Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas. Estas dos entidades son muy importantes a nivel mundial. Los oyentes que han aprendido la lengua de señas o los intérpretes no deben desconocer su autoridad, escudándose en aspectos normativos y legales, como lo dice el siguiente intérprete en una publicación. Veámosla. ¿Vieron esta publicación? Aquí, como pueden ver, el intérprete menciona que, con el respeto tanto a la Federación Mundial de Sordos como a la Asociación Mundial de Intérpretes, estas entidades no son jurídicas ni legalmente vinculantes. En esto le damos la razón, legalmente no lo son. Pero haremos una salvedad. Si un intérprete está vinculado profundamente con la comunidad sorda y con la Federación de Intérpretes de su país, esto quiere decir que respeta dichos acuerdos con estas dos entidades, la WFD y WASDE, de manera moral y ética. No centrándose solamente en temas legales, sino respetando a la comunidad sorda. Estas dos entidades internacionales proponen acuerdos. Estos surgen por años de investigación a nivel mundial realizados a partir de los cuales aconsejan. No obligan, sino que sugieren que exista un trabajo colaborativo entre la comunidad sorda y los intérpretes. Esto evidencia la importancia del respeto a la comunidad sorda y el trabajo articulado. No se puede desconocer estas entidades centrándose en temas legales, como el debate que vemos ahora en el cual personas oyentes exigen evidencias legales frente a la prohibición de la enseñanza de lengua de señas por parte de personas oyentes. Esa no es la manera adecuada de abordar este tema. Ahora veamos el siguiente punto. Por último, se aconseja no comparar la enseñanza de idiomas tradicionales como el francés, el inglés, el alemán, entre otros, con la lengua de señas. Justificándolo al decir que aún siendo colombianos pueden enseñar con libertad inglés o francés. Comparaciones que en este sentido no son válidas, porque la lengua de señas es una lengua minoritaria y las lenguas tradicionales son mayoritarias. Son situaciones diferentes que en este caso no son comparables. Esta lengua minoritaria está en preservación y en proceso de crecimiento con el objetivo de que su difusión sea la adecuada. Y no como lo hacen personas oyentes que enseñan español signado. Ustedes han visto como lo hacen algunas personas enseñan señas mientras hablan el español. Esto no es adecuado. Está siendo dañado este idioma y así se enseña a otros a que lo aprendan de la misma manera. No se trata de abrir un debate desde lo legal o lo normativo. Volvamos nuevamente a la ley 982. En la cual se manifiesta de manera explícita que la lengua de señas colombiana es patrimonio cultural, la cual debe ser preservada. ¿Vieron? La Corte Constitucional en el año 2012, a través de la sentencia C-605, establece que la comunidad sorda es parte del patrimonio pluricultural de la cual hace parte su lengua. Por ello, debe preservarse porque es equiparable a los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido, cabe señalar que actualmente la comunidad sorda en Colombia y en el mundo está luchando por protegerla, preservarla y defenderla. En síntesis, la comunidad sorda solicita a todas las personas oyentes, sean intérpretes o usuarios de la lengua de señas, familiares y demás, que trabajemos de la mano, que apoyen nuestro derecho a proteger y preservar nuestra lengua de señas. Nosotros, como comunidad sorda, enseñarles a difundirla. No se trata de temas legales, sino de principios éticos y morales. Y apoyo a la misión de las asociaciones, las cuales luchan día a día por ser autosostenibles, trabajando fuertemente con sus asociados. La lengua de señas no es un negocio. Debemos trabajar juntos. Si la comunidad oyente nos apoya, si los intérpretes nos apoyan, entonces toda la comunidad sorda podrá progresar. Ojalá trabajemos juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.